Metalúrgica Franci festeja su aniversario con promociones especiales para la gente dedicada a la construcción y el campo. Incluye la línea de transportadores manuales, carros, carretillas, máquinas hormigoneras y acoplados. Como siempre Metalúrgica Franci es una empresa que siempre está trabajando con mucha dedicación y responsabilidad y como siempre produciendo calidad. Y bueno, sobre todo lo que le ofrecemos al constructor es la herramienta de calidad. Por ejemplo, estamos contando con las carretillas para el hormigón, una carretilla muy reforzada con cubierta neumática de cuatro telas, con mango galvanizado, de caños galvanizados. Y también tenemos los carros cuna, los elementos para la construcción que son también las máquinas hormigoneras de 130 litros, de 400 litros. Y distinta calidad de carros cuna para cargamento y especialmente para los albañiles tenemos la carretilla estándar, la carretilla super reforzada y distintos modelos de carros y carretillas. Y para el campo nosotros estamos ofreciendo los diferentes modelos de carros trailer, por ejemplo, para el carro para caballo, de dos caballos para un caballo. Tenemos los carros tipo trasganado, también tenemos los acoplados de cuatro ruedas para tractor, para 5.000 kilos, para 4.000 kilos, distintas medidas. Y también tenemos los carros tipo trailer para autovehículos y camionetas para poder transportar la carga al campo. También estamos fabricando carros transportadores manuales para los autos series, supermercados y especialmente para el mercado de abasto, donde la gente utiliza mucho nuestro producto. Nuestro producto cuenta con garantía, especialmente nuestras carretillas, nuestros carros, nuestros acoplados, todo tiene un año de garantía. ¡Gracias!